hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego vemos a la ropa b3 terminamos el capítulo 2 en la última ocasión y bueno vamos a ver qué ocurre descubrimos como aquí es un asesino ultimate o algo así los accidentes corran por cubier un cobertizo como un objeto que se cree que es un meteroído se acerca lo que están viendo son escenas en vivo del cielo en la cámara en la escena pueden ver claramente los meteoros cayendo estamos viendo lo que parece el fin del mundo esto no es una película repito esto no es una película esta es en una escena en vivo y sin ediciones esto es real el cielo está cayendo en frente a nuestros propios ojos hemos sido notificados que no ha declarado oficialmente un estado de emergencia las estaciones del metro han sido abiertas como refugios el gobierno está diciendo a los civiles que se mantengan a la calma y evacúen a la al refugio más cercano los niños y los invalidos están se les va a dar primera prioridad murió capítulo 3 estudiante transferencia desde la tumba vida diaria fue el día después del segundo juicio todos fuimos a la laboratoria de máquina en el tercer piso del laboratorio de escuela y esperábamos ahí había una figura poco esperada por eso no estaba qué demonios es esto es como una almacena de armas si les dije que no es la niñera ultimate es la asesina ultimate aquí es la asesina ultimate kokichi viste eso del motivo en el vídeo de motivos cierto bueno Kuma dijo que todos tenían su talento ultimate en el principio del vídeo yo mismo sabía la identidad secreta de Maki porque tenía su vida de motivo y debido a lo que viste si lo supe todo el tiempo dada mi posición obviamente lo sabría antes de cualquiera de ustedes cierto tu posición no te preocupes eso fue una mentira de acuerdo de forma su reacción ayer fue mucho fue la que daría o mostró claramente que ella es la asesina ultimate si probablemente puedes romper mi cuello como una febrera ahora pero eso no es tu estilo tu prefieres matar desde las sombras cierto señorita asesina ultimate pero por qué o por qué mintió acerca de ser la niñera ultimate porque los asesinos hacen todo para esconder todos los asesinatos si las personas se encuentran que son asesinas entonces se podrían precavidos y no podrían matar a nadie ella ella hundió su identidad real porque estaba planeado matarnos pero entonces no mató a nadie entonces ya tuvo oportunidades de hacerlo los robos no tienen los envíos humanos más aún no el corazón de la chica por favor toma de vuelta lo que dijiste no puedo entender yo también puedo entender los sentimientos humanos pero todo esto es el proceso de recolher a tener datos por favor denme datos por favor si estás preocupado por qué no le preguntas has sido metida en su cuarto todo el día pero te puedo prometer que no va a intentar matar mientras como te intento matar como intento matarme ajá la buena es una buena razón que todo el mundo intento detenerla pero qué pasará la próxima vez dejemos que los dioses duerman será mejor que dejemos a los dioses que duermen mentir el talento de un asesino esa es la mayor precaución que todos debemos de tener para sobrevivir solo vamos a encerrarla en algún lado para que no puedan matar a nadie te dejaré eso a ti Gonta pero yo ayudaré no quiero que pase otro de estas cuestiones aquí espera no tenemos que llevarlo tan lejos no es como si estuviera tratando de matar un ataque en secreto es la forma de hacerlo tenemos que golpearla antes de que lo haga golpearla desde la parte trasera un golpe secreto golpearla antes de que ella lo haga debería una maestra del arquero decir esas cosas si es el caso entonces tú y yo trabajaremos con todos para mantener la paz si es así entonces yo los apoyaré utilizar mi magia para sacar pom poms de mi boca wow ese tipo de magia que nos alegra se haría cualquier persona feliz espera un momento déjame aquí déjame aquí a mí tiraré la máscara que tiene ella la última asesina de mi trasero siempre está molestando Kaito no diga no hagas nada ok déjenme todo Kaito Conta tú deberías mantenerte a distancia nada bueno puede pasar cuando intentes ayudar ah ah si lo siento hey Conta como te dije un hombre no debería pedir perdón nada es tan fa disculpas eh no necesito las reacciones sociales de todos hay un factor aquí no el tiempo es un factor aquí monoculme todo el mundo eh póngase atrás de Conta químico ponte atrás de mí y te pondré te cerraré mi cuerpo para la gente esté segura dije que no necesito sus acciones usuales es casi la hora de mediodía entonces eh las estadísticas deberían estar listas para todos para que se obsesionen y como ustedes superaron el juicio eh me parece que debería darles un premio genial y dije les daría a todos un gran premio ah mis pequeños susuntos no están viniendo que es extraño ahí están los asesinos levanten sigan en los ojos generalmente están aquí ah si son lindos hoy es prácticamente obsceno ah si ustedes chicos son demasiado lindos han sido siempre así el shock de mis super lindos niños parece que se está haciendo que se me caiga el pelo como un pedazo de verdad si está quedando calvo que extraño tengo mucho frío frío mis pequeños susuntos podrían aponerse y darles el premio está demasiado frío no puedo soportarlo apresúrense tengo que ir a algún lugar caliente qué pasa por qué no me están apoyando padre no somos tus esclavos no te dejaremos que nos uses más de ahora en adelante yo estaré al mando muy bien chicos muy muy divertido pueden mostrarme dónde están las cámaras secretas ahora papá estás muy viejo para eso estás haciendo estás haciendo esto demasiado largo te has convertido en algo impredecible es la época de la era de los monocomps ahora fuera de lo viejo adentro de los nuevos qué pero esto pero qué pasa de todos mis fanáticos que Goma tú has terminado por qué no te retiras a algún lugar y trabajas en tu broncea mi tiempo se acabó buen trabajo ustedes dos memorizaron mi script perfectamente de verdad creen que pueden desafiar a su papá no creen que perdonaría algo eh qué estabas diciendo olvidaste papá solamente nosotros podemos pilotear los exisales qué en serio cómo pudiste olvidar esto gracias padre pero la academia está dentro de nuestro control armonioso ahora muévete ahora padre no no hay forma están diciendo que están los niños me están están diciendo que tratar de ustedes niños como estuvo mal está completamente y teóricamente mal no 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 se volvió a quedar acá está pelón de nuevo parece que el shock lo hizo quedarse pelón esta vez para siempre ahora como los nuevos directores tenemos para ustedes bastardos un premio excelente veamos cuál es el precio el premio esta vez les damos les vamos a dar un martillo de dorado una llave mágica y un scroll de ninja como premio wow que paquete de basura tan impresionante quiero decir bravo bravo esperamos poder trabajar con ustedes esperemos que se lleven muy bien tengo un presentimiento que esto es más basura no necesitamos más basura tenemos demasiada y su nombre se llama Kiba ahora si fuiste muy lejos todo el mundo no podemos permitir este tipo de lenguaje intolerable no peleen todo el mundo debe llevarse bien usan este premio para explorar las nuevas áreas juntos también escondimos otra lámpara de memoria en algún lado también espero que todos se junten más ahora que han recobrado sus memorias esos osos de nuevo monokuma era mucho mejor su orgullo de humano tengo demasiado orgullo como humano para dejar que esos robots me estén ordenando el mundo sería un mejor lugar si los robots no existieran todos deberían ser destruidos guardaré tus datos intolerantes y los reportaré con las autoridades correspondientes que vamos a hacer ahora si tenemos esta basura podemos abrir muchos lugares nuevos si no vale quiere decir que podemos tener mucho más diversión no creo que hayamos tenido demasiada diversión estoy mucho más interesado en la luz de memoria tal vez deberemos de buscar tal vez podemos recordar el secreto de esta escuela ok si ese es el caso entonces trabajaremos con la chica asesina después hey hermano déjame esto no te dejaré esto de nuevo haz un buen trabajo ok 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 está bien si encuentras un lugar peligroso ven a Gunta Gunta te puede traer después de todo eso que vamos a hacer con esa cosa solo dejamos aquí supongo que voy a probar estas cosas en este documento más la la pared colapsó, parece que podemos ir al fondo ahora, me pregunto que está más allá de aquí, tal vez alguien nos espera, tú crees, tal vez solo es una broma, este mundo está lleno de bromas, un mundo lleno de bromas, supongo que eso es verdad, una escalera, podemos ir al cuarto piso, me pregunto que hay en los pisos superiores, parece que no hay nada peligroso, no hay nada peligroso, no te preocupes, Guantan, no importa lo que pasa, gracias Guantan, eso es recompensante, un traje y una máscara te harían bien, los trajes son esenciales para los caballeros, pero máscaras también, debería de ir, la atmósfera lúgubre fue muy opresiva, dejé de soltar un grito sin darme cuenta, ¿qué está pasando aquí? levante 100, esto es una historia que decimos, pero un asfato brutal, aparentemente pasa aquí, paren por favor, si escucho cualquier historia tenebrosa, no podría ir al baño sola, pero dijo que es inventada, entonces quiere decir que está bien, cuarta izquierda, cuarto piso izquierda, ay dios, las velas están dando una pequeña, muy ligera luz, en este cuarto sucio, este es muy tembloso, es difícil de ver también, parece que algo aquí aparecería en un manga de ocultos, hay un sentimiento trágico aquí, una sensación trágica, parece que algo, parece, o de verdad se siente que algo va a saltar en este cuarto, las ventanas a las paredes son la única luz en el cuarto, si no hay ventanas aquí, se pondría completamente oscuro si las velas se apagan, por favor no las apaguen, de verdad no me gusta la oscuridad, no puedo imaginar que muchas personas les guste, estos pedazos del piso se sienten un poco inestables, este es el piso, este piso no tiene clavos en él, si, las maderas están solamente recargadas en una base, supongo que eso no es mi imaginación, pero cada pieza de madera es gruesa y no tiene espacio entre ellas, entonces se ve bastante bien, puede no se preocupar por caerse a través del piso de repente, pero está muy oscuro aquí, es un poco difícil ver donde estamos pisando, y en la esquina hay un orificio en la pared, entonces podría ser no buena idea ir por ahí, tal vez no es una buena idea por ahí, ok, puedes tener nada más, oh, este no es el último cuarto vacío, el único cuarto vacío, ves que hay tres partes iguales, tres partes iguales en el hipoacío, ok, entonces, todos esos cuartos están vacíos solo como este y también tienes velas para luz, entonces son tres, ok, no tenemos que preocuparnos, no hay razón para que utilizemos cuartos vacíos como este, cierto, entonces podemos irnos, la oscuridad en este piso escurridizo me está poniendo nervioso, solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se abran y entre esos de peregrino aquí, pero no hay ventanas, no tengo ninguna razón para poner el tiempo en un cuarto así, ok, vamos, esto me va a hacer la puerta de un laboratorio ultimate, vamos a revisarlo, parece como un museo, una librería, biblioteca, es enorme y un poco tenebroso, hay varios objetos que están guardados en las paredes y en vasijas o en las, estas partes, algunos parecen muy raros, ah, parece que este es mi laboratorio, el laboratorio de la antropologista ultimate, es tan genial, mi cara se llena de una sonrisa, ni siquiera los laboratorios de universidad están tan bien llenos, ¿Quién trajo todas estas cosas?, supongo que no apunto a pensarlo, no hay nada que en este lugar que haga sentido, hay una gran estatua de perro de madera en un pedestal, parece que es muy viejo, siente, o sea, siente un extraño poder viniendo de ella, me da escalofrío solamente verla, o sea, es, o puede ser, nunca voy a haber soñado poder ver algo así, o porque esto existiera, Kiyo, moviéndose con emoción, se acercó a la estatua peculiar del perro, y de manera lenta, quitó la tela que estaba en el perro, y también hay una jaula, esto es perfecto, ¿perfecto para qué?, ¿para qué es esta estatua y la jaula?, nunca pensé que podría poder tocar esta cosa real en toda mi vida, hoy es un día genial, magnífico, de verdad, está tan concentrado que ni siquiera me está escuchando, ¿qué será?, no tenemos idea de qué es, entonces vamos a revisar, ¿qué más?, ¿librero?, está lleno de libros y panfletos, bueno, scrubs, están muy viejos y tocados por el clima, no creo que pueda leer todos estos si tuviera un millón de años, maestra de exhibición, hay un libro en la muestra, los libreros están llenos de libros, pero me imagino que este es especial, este parece que está con su mano, puede ser, a diferencia de su forma usual, Kiyo gritó y corrió con una expresión alarmada, con las manos percavidas tomó el libro de su parque, es él, que increíble, de verdad es real, ¿qué hay en este libro, Kiyo?, es un documento extremadamente precioso, este libro es la historia de la fábula o fabulosa Villa del Perro Enjablado, la que se dice que se destruyó hace mucho tiempo, ¿Villa del Perro Enjablado?, la Villa del Perro Enjablado tenía la reputación de usar muchos hechizos y artes oscuras, la vía fue destruida por las manos de un señor feudal que temía su poder, pero una chica, una chica que sobrevivió, arriesgó su vida para escribir este libro, que quiere decir que esto es toda su escritura, este libro es una preciosa, es extremadamente valioso y uno en su tipo, una reliquia única en su tipo, y que ha sido llena en su malestar doloroso, uno en su tipo, esto es valioso, además de eso este libro tiene una reputación, hay muy pocas copias, como fui muy afortunado en obtener una de estas copias, ya me la memoricé, pero nunca pensé poder poner mis ojos en el real, que truco del destino, ah, aquí yo, ¿Qué quieres decir con reputación?, el rumor dice que los hechizos y las artes oscuras que están escritas en este libro son extremadamente potentes, subpasan la comprensión de las personas que viven en el mundo de la ciencia y la tecnología, es por eso que fue enterrado en la oscuridad, también o en conjunto con la Villa del Perro Enjablado, pero parece que esos no fueron rumores únicamente, puedo sentir el poder saliendo de este libro, este, esta maldición de una chica que, donde su villa fue destruida, permea todas las letras, esto se está poniendo muy raro, creo que solo debería terminar la conversación, buena idea, debemos terminar la conversación, otra cosa, creo que hay algo en esta, es una katana dorada, es preciosa, está un poco oxidada en algunos lugares, pero parece que es una yarda de longitud y está bastante filosa, será oro real, es probablemente valiosa, nos fuimos, te llamó la atención la katana, ya veo, sin embargo, únicamente está bañada en hojas de oro, entonces no está hecha de oro, bueno, de hecho así, la katana está inmersa con valor antropológico, en ciertas áreas rurales, las katanas se utilizan para derrotar generales, en guerra, que fueron, que se les, hizo veneración como dioses, esta es una de estas katanas, es una reliquia extremadamente preciosa, necesaria para difundir, wow, es una super katana impresionante, quiero tomarla y verla, Kokichi, de repente se puso entre nosotros, y tomó la katana de, el punto donde estaba en la cena, espera, no debes tocarla así, no te preocupes, seré súper, eh, precavido con ella, te metería, Kokichi completamente ignoró, la, invertencia de Kino, y sacó la espada, esta katana es genial, aún está bañada en oro, para darle un look auténtico, ah, ya veo, también puede utilizarse como un arma amicida, Kokichi, esta es una reliquia extremadamente preciosa, por favor no la trates, de manera tan ligera, o, eh, te sacaré los nervios, ok, lo entiendo, por favor no hagas, eh, amenazas tan, eh, Tenebrosas, Kokichi, volvió a poner la espada dentro de la vaina, y se la dio de la gaza aquí, ah, mis manos están completamente pegajosas, eh, las hojas de oro, se caen muy fácilmente, pero me imagino que eso es lo que le hace una cantada auténtica, si, es muy vieja, eh, el bañado de oro, se viene, sale muy fácilmente, cualquier evento, por favor no toquen, no la toquen sin permiso, todos estos son reliquias preciosas, si lo hacen también, les sacaré los nervios, ya lo entendí, estas, eh, amenazas, tenebrosas, de verdad no son necesarias, entonces es lo que, eh, eso es lo que quiere, o si es como suena Kiyo cuando se pone o se molesta, ok, eh, creo que, eh, creo que la única cosa que aprendí en este laboratorio, es que no aprendí nada, por cierto Shuichi, te gustaría, eh, prestarme tu oído, para, no, prestar el oído, para escuchar las voces de la muerte, las que, los documentos de la villa del perro enjaulado, contienen muchos artes secretas, que son únicas para esa villa, de todas ellas, la que encuentra muy interesante, es la que le llamamos, el niño enjaulado, de hecho, el perro, de, la estatua del perro de madera, y la jaula de hierro, que están ahí, se utilizan para este, sí, ok, descubrí esta, eh, que existe, sorprendente, suficientemente sorprendente, pero de hecho, tenerla enfrente de mí, entonces, te gustaría probarla, eh, conversemos con los muertos usando el niño enjaulado, deberíamos, ah, no gracias, no tengo interés en las cosas ocultas, ah, no debes, eh, simplemente pensar, que es algo, uno de cultos, algunas partes, que se refieren, como un culto, son de, máxima importancia, para la tecnología, no tomar esa en cuenta, es no entender, que los cultos, son de efectivamente, son, partes de todas las culturas, sí, sí, pero hablar con los muertos, eh, nunca has deseado hablar con los muertos, ah, hablar con los muertos, si fuera posible, supongo que me gusta hablar con ella una vez más, no, eh, no estoy de acuerdo, aunque si fuera posible hablar con los muertos, no tengo nada que decir, no aún, la única cosa que quisiera decir, es que, que escapamos, que finalmente salimos de aquí, ah, la determinación es genial, tal vez tienes razón, llamar a los muertos, por curiosidad, solamente sería una blasfemia, una vez llamarlos, solamente en el tiempo apropiado, eh, sentí una, vibración en la espina, ok, ok, terminamos aquí, y bueno, vamos a terminar aquí este, video, continuamos en la siguiente entrega, para seguir investigando que podamos encontrar, vale, cuídense mucho, nos vemos después, hasta luego.